El elenco ha dado muestra de estar atravesando por un buen momento en la Supercopa. El positivo rendimiento en la cancha ha estado acompañado de buenos resultados, factores que lo convierten en uno de los equipos de mayor regularidad en el popular certamen. El grupo está a cargo de Sergio Mayolo, un técnico de larga experiencia a nivel profesional. Es un proceso que lleva años, años. Ellos fueron jugadores de selección Santander, algunos, otros jugadores profesionales, otros hoy en día están en el profesional como Mogollón y Daniel. Entonces no es un proceso largo, por eso el partido dura 40 minutos y se vio la jerarquía al final del partido y se saca una diferencia de cuatro cuando ya estaba el partido sobre la hora y se saca una diferencia de cuatro por la misma jerarquía que lleva y el recorrido que lleva este equipo. La nómina de Volarquí cuenta con talentosos jugadores del barrio. Sin embargo, Luis Bautista y Daniel Bautista son dos salonistas que también han disputado el torneo profesional. Ellos le dan un salto de calidad al equipo. Hemos venido jugando casi varios torneos en Bucaramanga los mismos y pues ya nos entendemos mucho más. Este torneo pues ha sido un torneo más para seguir entendiendo y poder ser campeones. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de ser parte de un equipo profesional. Se aprendió, se tiene algo de experiencia y entonces hay que plasmarlo en la cancha. El equipo del barrio Volarquí espera mantener el buen rendimiento desplegado hasta ahora en la Supercopa del Microfútbol, un torneo en el que espera consagrarse como primer campeón.